Una noche increíble, tuvimos hoy en SmackDown, hoy viernes 7 de octubre, aquí en Esports traemos el resumen, análisis, resultados y aquí empezamos. Abrió esta noche Triple H, el actual director creativo oficial de WWE, dándole la bienvenida a la nueva temporada de SmackDown y también este lunes en Round. ¡Qué buen ingreso de Triple H! Se le ve muy enfocado en la nueva aventura de WWE. Luego Roman Reigns ya hacía su paso, primeramente para que todo el público lo reconozca como el máximo campeón unificado de WWE. Luego de eso Logan Paul hacía presencia, pero fue asunto porque no entró al ring. Estuve esperando algo porque estaba en desventaja, estaba Sami Zayn, estaba Solo Sikoa, Jimmy Uso, Ye Uso y también el perrito faldero Paul Heyman. Y Paul Heyman comenzó a increpar a Logan Paul por los objetivos que tiene para luchar con Roman Reigns, sabiendo de que quizás un profesional a carta cabal es Roman Reigns. Mientras tanto Logan Paul solamente ha hecho una carrera por sus suscriptores en sus redes sociales. Y para él es una gran ventaja todo esto. Se metió con su familia, con su hermano obviamente, pues sabiendo que también tiene un roce ahí en la lucha. Pero aún con todo eso Logan Paul contragolpeó y le hizo recordar una etapa a Jey Uso y también a Roman Reigns. Algo que no fue bien visto para el jefe tribal. Esto incomodó muchísimo y creo que Logan Paul sabía con quién se estaba metiendo por momentos porque encaró a un jefe tribal que estaba un poco desconcentrado. Pero Sami Zayn puso los paños fríos. Y así cerramos esta primera parte con la confrontación de Roman Reigns a Logan Paul. Recuerden que se enfrentan en Crown Jewel, lucha por el campeonato unificado de WWE. Luego continuamos con este combate. Ricochet se enfrentaba a Solo Sikoa, el volador Ricochet. Llega un momento bueno, el ex campeón intercontinental. Se ha enfrentado al hermano menor de los usos y la verdad es que Solo Sikoa en NXT nos ha demostrado que es un tipo relevante con mucha sangre, con mucha hambre de cosechar triunfos. Y esta noche lo hizo así. Solo Sikoa, creo que con su fortaleza mental y obviamente adrenalina, tuvo poco tiempo para batir a un Ricochet que poco pudo hacer. Poco pudo hacer, pero aún así con todo y eso nos dimos cuenta de que Ricochet también dio un buen combate. Buena victoria para Solo Sikoa que se perfila quizás para algo más que solamente hacer la sombra de los usos y también la sombra de Roman Reigns. Continuamos con el ingreso de Heathrow, pero amigos aquí viene la sorpresa. Legado del fantasma y justamente con Selena Vega en una nueva versión de Selena Vega. Aparecía en el ring para limpiar la cancha y dejar mal parados a Heathrow. La verdad es que me dio un poco de pena por Heathrow, no pensé que iba a ser tanto así. Pero qué buen retorno de Selena Vega que obviamente ya no es la queen, pero creo que el lado mexicano, el lado del viva la raza se hace presente esta noche de SmackDown. Ahora perfilándose en lo que se viene. Vamos con la victoria de Clara de Shotzi que ahora es amiga de Raquel Rodríguez. Ante una pequeña separación de Alia, vencieron a C.I.A. Lee y también a la ex-manager Sonia Deville. Esperemos de que tenga más oportunidades también en un futuro porque creo de que lo pueden hacer muy bien tanto Raquel Rodríguez como Shotzi en una buena versión. Vamos con el ingreso. Esto sí fue increíble. Ingresaba Carrion Cruz con su esposa Scarlett y luego de eso a su espalda ingresaba Drew McIntyre. Drew McIntyre estaba atrás para sorpresa de muchos. Drew McIntyre hizo lo que quiso con Carrion Cruz. Limpió el piso, pero tuvieron que aparecer los agentes de seguridad para separarlos. Pero aún con todo eso, Carrion Cruz no quería dejar su brazo tercer. Pero Drew McIntyre con la sangre en el ojo quería dejar avergonzado a Carrion. Camino Extreme Rules. Y al final de cuentas, pues quien pagó los retratos fue Drew McIntyre una vez más. Con esa correa, Carrion Cruz sacó una buena ventaja. Y creo de que esto se está comenzando a escribir cada vez más fuerte. Recordemos algo importante. Carrion Cruz, Drew McIntyre tendrán un combatazo en Extreme Rules. Lucha mano a mano, poder a poder, con esa correa cada una en su brazo. Defendiendo su nombre, defendiendo su carrera y sobre todo defendiendo un legado que ellos gozan tener. Vamos a ver qué pasa ahí. Uy, uy, uy. Bro Strongman, así equipo con Coffee Kingston y Cyber Woods. Y se enfrentaban a, obviamente, los Usos y Sami Zayn. Amigos, qué gran lucha. Coffee Kingston, que espero yo que poco a poco recupere el nivel que muchos conocemos de él. No lo hizo nada mal. Y Bro Strongman es como un roble, firme, fuerte. O sea, al tipo para vencerlo hay que matarlo. Perdón, hay que hacer algo, liquidarlo. Porque era muy difícil. Muy difícil. De verdad. Y era tan, parece como un, bueno, más como un tronco. Era un tronco de roble. Los Usos haciendo lo suyo, Jimmy Juso. Pero la fuerza que tiene Bro que revalidó mucho porque Triple H confía en él. Y con ciertos ataques fuertes, obviamente, poco pudo hacer Jimmy Juso. Como siempre, los bombazos de la agilidad que muestra Coffee Kingston. Revalidaron para llevarse una buena victoria. Y la pregunta es, ¿cómo tomar esto Roman Reigns? Porque solo si Ko al iniciar SmackDown había gancido a Ricochet a una derrota de Sami Zayn. ¿Y los Usos? Obviamente, por cobardía, pues no van a querer luchar. Pero igual, Bro Strowman ha llegado con otro perfil y no se ve nada mal. Está paseándose por SmackDown y Brown. Y eso, me sirve, me sirve, me sirve. Buena victoria de Bro Strowman y The New Day. Y cerramos la noche de SmackDown con este combatazo. Que le está dando un brillo increíble al campeonato continental Gunter Sheamus. Cerraron una noche increíble, amigos. De verdad, mis respetos para estos dos poderosos luchadores. Y de vuelta, no se dieron treguas. Sabíamos de que estaban listos para revalidar lo que hicieron la otra vez en Clash on the Castle. Y la verdad, fue brutal. El pecho estaba totalmente rojo de Sheamus. Parecía como dijo el comentarista que se le iba a dar la sangre. Pero no, 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 no. Increíble. A pesar de que por el momento le hicieron una dormilona a Sheamus. Se recuperó muy bien. Y Gunter también, no. Muy fuerte. Muy hábil. Muy astuto. Quizás le falta un poco de velocidad. Pero creo que Sheamus y Gunter nos regalaron quizás una de las mejores luchas del año. Muy aparte de Clash on the Castle. Que para mí, mi top 3 hasta el momento de las luchas del año fue Roman Reigns vs Brock Lesnar en SummerSlam. Y top 2, Sheamus vs Gunter. Y de ahí el tercero, vamos a ver qué pasa. Qué brutal. Qué brutal cierre final. Tuvieron que venir Vinci, Giovanni Vinci y también Ludwig Kaiser para ayudar a Gunter. Y con un cachiporrazo se llevó una buena victoria y retuvo el campeonato intercontinental. Cerrando SmackDown. Vamos a ver qué pasa mañana en Extreme Rules. Pero será algo increíble. Coméntanos qué te parece SmackDown. Cuánto le pones en el show de 0 a 100. Dejadnos en los comentarios. Y no olvides dejarnos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.